Hola buenas, bienvenido a otro vídeo de juegos de pago que ahora mismo son gratuitos en Android Así que ya sabéis, aprovechad el momento y cogedles porque solo van a estar disponibles en modo gratuito durante solo unos días Vamos a repasarlos En primer lugar tenemos Mergen Number Puzzle Un juego que antes costaba 3,29€ y ahora está gratuito Un juego de puzles, como bien dice su nombre, en el que hay que juntar las casillas que tienen el mismo número Para que desaparezcan En segundo lugar tenemos Wing Wings Space Shooter Galaxy Attack Premium Un juego que antes valía 1,89€ y ahora mismo pues lo tienes gratis, como todos los de este vídeo Un juego en el que pilotas una nave y debes destruir a tus enemigos Es un juego que tiene muy buena nota en la tienda de Play Store Así que a lo mejor pues es un buen momento para que lo pilles Continuamos con Peppa Pig Un Día de Deporte Un juego que habitualmente vale 3,49€ y ahora mismo pues lo tienes gratis Un juego en el que los pequeños de la casa jugarán con los personajes de Peppa Pig Y realizando pues diferentes deportes O realizando diferentes cosas de cocina O pequeñas competiciones Un juego muy divertido para ellos Continuamos con Dujeon Core Pen Un juego de obtención automática Un juego que antes valía 1,79€ y ahora puedes tener gratis Un juego de lucha en el que tendrás que conseguir pues objetos para aumentar el poder de tu personaje MR Razer Car Racing Game Premium Multiplayer Un juego de carreras que antes valía 5,49€ y es buen momento para aprovechar y cogerlo gratis Como vemos tiene unos gráficos bastante decentes Así que si te gustan los juegos de coches pues aprovecha y cógelo Emoji Max a Sliding Puzzle Un juego rompecabezas en el que debes de poner los emojis de los colores pues en sus respectivas casas Coin Princess Un juego estilo pixelado en el que tendrás que ayudar a la princesa para escapar del castillo del diablo Y acabamos con el Buscaminas Pro Un juego que antes valía 1,49€ y ahora lo puedes conseguir gratis Es el típico juego del Buscaminas pero versión pues para móvil y como vemos pues diferentes niveles de dificultad Recuerda que estos juegos únicamente puedes conseguirlos gratis de forma limitada en el tiempo Así que date prisa en cogerlo porque las ofertas se acaban Dejo los enlaces a los juegos de este vídeo en la descripción del vídeo Así que no dudes en ir allí a cogerlos y probar los juegos por lo menos Así que si te ha gustado el vídeo dale like y suscríbete al canal Un saludo y hasta luego Un saludo y hasta luego No